Ay Chabela Dame gusto Chávez, contigo quiero empiezarme Ay Chabela, ay Chabela, ay Chabela Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Ay Chabela Y te lo dice la sonora de Macondo y la India Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero empiezarme Dame gusto Chabela, contigo quiero empiezarme Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Oh, 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 oh ¡Gracias!